Prefez, Sunco, Mori, Ma, Raimo Prefez, Sunco, Ma, Raimo Me hice yorki, mi mori, yo, pido Señor ni me hoy, pido Me hice yorki, me na'idó Me hice yorki, me na'idó Me hice yorki, me hice yorki Me hice yorki, me hice yorki Mi habea, me hice yorki ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!